Ministerio del Interior del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ministerio del Trabajo y de varias otras organizaciones han creído conveniente iniciar una campaña para erradicar el trabajo infantil en una forma definitiva en diferentes puntos de la ciudad de Cuenca es así que ya se han venido desarrollando actividades como son la entrega de hojas volantes en los sectores en donde se ha podido detectar que existe problemas de trabajo infantil como son la calle Larga y la calle Remigio Crespo nosotros como DINAPEN estamos apoyando con el grupo lúdico que tenemos con el grupo de títeres con la finalidad de que los niños llegar con un mensaje más claro a los niños sobre el problema que es el trabajo infantil en ellos y que no tienen que y que tienen que hacerles entender a sus padres que la obligación de ellos es trabajar como padres más no que les exijan trabajar a sus hijos es una campaña que se va a realizar hasta esta semana con la finalidad de concientizar a todas las personas a todos los padres a todo el entorno social de que el trabajo infantil más que dar frutos resta a los niños y niñas y adolescentes que están inscribidos en esta situación darle unos 50 centavos, un dólar esa no es la forma de ayudar porque no se le estaría tapando el vacío que va a tener por toda su vida de no haber estudiado hay algunos números en primera instancia se podría llamar al ECO 911 de igual forma a las oficinas de la DINAPEN al 411-0801 nosotros inmediatamente que tenemos conocimiento de esto nos acercamos rescatamos a los niños se les pone si es que están con los padres se les da una pequeña charla a los padres inmediatamente pasa a Junta Cantonal de Protección de Derechos a MIES y al Ministerio de Trabajo y de ser el caso si es que se encontró algún tipo de delito de trata de personas pues se tomará los correctivos necesarios como fiscalía Ministerio del Interior